Hola amigos y amigas, vamos a hablar hoy acerca del sultán Suleyman y desentrañar. ¿Realmente estaba en la cima del poder otomano en el mundo? No, lo que dicen los historiadores es que el pico de la expansión territorial y comercial otomana se alcanzó después de la muerte de Suleyman el Magnífico, cuyo título magnífico es más que nada occidental, pues los turcos le tienen otro apodo, que es el de el legislador Suleyman. Y no me malinterpreten, Suleyman fue un líder asombroso, sitió Viena dos veces, por ejemplo, pero lo que quiero decir es que él sentó las bases para el poder otomano, mas no llegó a la cima de dicho poder. En su mejor momento, el Imperio Otomano tenía grandes porciones de Arabia, el Levante y Tierra Santa, partes de África del Norte, casi toda la totalidad de los Balcanes, teniendo una frontera con el Zarato, Ruso, Polonia, Lituania, el Sacro Imperio y otra serie de estados. El Imperio Otomano disputó la hegemonía del Mediterráneo con España, para dar un ejemplo, ver la Batalla de Lepanto, por cierto, ¿no? Y sus rutas comerciales pasaban desde Asia hasta Europa, pero como dije, Suleyman fue el que sentó las bases y gracias a él se pudo desarrollar el sultanato en los siguientes siglos, como estamos nosotros ahorita viendo. De hecho, la época posterior a Suleyman se conoce como la transformación del Imperio Otomano, que es realmente el mejor momento del Imperio Otomano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!